Aja, aquí estamos en la casa de Cheo, estamos filmando para la página de Montañero de Valera Está el compañero mecánico Yaguarín, el mejor mecánico de todos los niños Estamos con la gente, está el compañero Ramón y el compañero Alex Lara de Betty Hawke, nada menos Están saliendo hoy en el video, un saludo Para la televisión Allá está parte de la gente de Pampan y Pampanito, que vinieron para el reto a la gira Está la gente reuniéndose Vamos en el sector de los bambúes, en la casa de Cheo Esta es la casa de Cheo, de aquí es la salida Aquí está la gente de Pampan y de Pampanito, están saliendo en el video Saludos, padre ¿Cómo se siente para hoy, para el resto de la gira? Calidad, calidad, todo bien Y Orque nuevo Aja, no dejes, ahí es el compañero Alfredo, el juez Número uno en el estado de Trujillo Hoy no hay carrera, hoy es puro paseo Este es el sector de los bambúes No hay Gracias.